También, pasando a otro tema, hemos hablado con Diego Molina. Diego es un funcionario de la Organización Internacional de Alimentos y quien estuvo en Arauca, pues, realizando, verificando cómo está la parte alimenticia en el departamento de Arauca. Se reunió con todas las entidades, se reunió con las autoridades del departamento, de los municipios, para analizar esta situación y vea el balance que nos entrega Diego Molina. Hoy estuvimos en el marco del Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando una evaluación de seguridad alimentaria que se hizo desde el Programa Mundial de Alimentos a nivel del país, pero con los elementos que son claves para Arauca. También nos acercamos a una evaluación de seguridad alimentaria que hizo la Unidad de Salud del departamento, como para revisar la concordancia y la alineación de esta información, pero que esto sirva de insumo para que empecemos a generar un plan de acción a través de los comités de seguridad alimentaria del departamento y los municipios, para revisar estrategias, formas de trabajo conjunto, colaborativo, para responder a los hallazgos de inseguridad alimentaria que son altos para la población araucana, pues para el territorio. Y nosotros estamos como en la apuesta de esa construcción, de esas respuestas, de esas acciones, de la mano de los comités que convocan los gabinetes, convocan la sociedad civil, convocan la academia y convocan actores que tienen presencia en el territorio para que revisemos el tema y definamos algunas estrategias de afrontamiento a la situación de inseguridad alimentaria. ¿Esta clase de reuniones de niestas de trabajo, cada cuánto se hace? Pues, esta es una sesión especial por el tema de lo que fue la entrega de estos informes, pero estas mesas se reúnen a nivel de municipio, tienen una reunión bimensual y a nivel del departamento también, entonces son reuniones bimensuales donde se revisan indicadores, se revisa la situación y se definen planes de acción ante las situaciones encontradas. ¿Hay un porcentaje de la inseguridad alimentaria? Sí, en este momento nosotros en nuestra evaluación encontramos un porcentaje de inseguridad alimentaria alrededor del 62% para Arauca, este es un valor alto, es uno de los valores altos a nivel del país, se considera alto cuando está mayor del 40%, estamos muy por encima, entonces esto nos hace también un llamado de atención a revisar acciones y formas de enfrentar esta situación que nos llama pues a un trabajo conjunto con los comités. ¿Como departamento cómo podríamos disminuir el reporte? Pues son muchas formas, cierto, el reporte que se hace desde el programa Mundial de Alimento nos muestra las situaciones que llevan a la inseguridad alimentaria, pero situaciones de pronto que son también posibles volver a acción, yo pienso que habría que hacer una revisión del informe, hay que hacer unos planes de trabajo que se van a empezar a construir con el comité departamental y los comités municipales y pienso que hay cosas por hacer, pero hay que definirlo también desde el escenario de estos comités y desde la parte institucional. Bueno, ahí está Diego Molina hablando sobre este tema que le preocupa al Programa Mundial de Alimentos en el Departamento de Arauca.